Ragnarok Online es un MMORPG desarrollado por Gravity, el cual abrió por primera vez sus servidores un 31 de agosto del año 2002, en exclusiva para la plataforma Microsoft Windows. La historia de Ragnarok Online toma influencia principalmente de la mitología nórdica, aunque también se inspira en muchas otras, para así expandir su lore como pueden ser el mito egipcio, así como el chino. Después de un largo periodo de guerra disputada entre dioses, humanos y demonios, los tres bandos cansados de ella acordaron un cese a las hostilidades, logrando así un largo periodo de paz y prosperidad. Pero desafortunadamente las fuerzas del caos han empezado a moverse entre las sombras, trayendo múltiples tragedias a Midgar, provocando así que la paz llegue a su fin. Es en ese momento donde entramos nosotros, el jugador, quien junto a cientos o miles de otras personas deberemos de combatir las fuerzas del caos para así mantener la paz de este mundo. En Ragnarok Online contaremos con alrededor de 55 clases diferentes, divididas en cuatro niveles como son las clases primarias, donde podemos encontrar jobs como son el novice, el swarman, así como el mago. Este primer nivel cuenta con un total de 10 clases, a la que le siguen las clases secundarias, en las cuales nos topamos con trabajos como el de assassins, monks, así como los pries, en un total de 16 clases. No podrían faltar las clases avanzadas, donde podremos escoger entre 12 jobs, de los cuales podemos resaltar el wisemith, el sniper, así como el profesor. Ya por último tenemos las clases terciarias, que son el último eslabón en la evolución de los trabajos de Ragnarok Online a la fecha, rango el cual cuenta con hasta 13 diferentes trabajos como son el Sorcerer, el Royal War y el R. Bishop. En cuanto al apartado gráfico, nos encontramos con ambientes completamente en 3D con elementos, así como personajes en 2D. Estilo gráfico probablemente elegido pensando en no exigir mucha potencia a las PCs de aquellos años. Estilo que al pasar el tiempo se ha mantenido, ya que es muy del agrado de un núcleo muy nostálgico de fans, aunque Gravity ha intentado sin mucho éxito y en varias ocasiones cambiar el estilo gráfico, para adecuarse más a los estándares de su época. El gameplay de Ragnarok Online lo podríamos posicionar como un RPG semiactivo, ya que para iniciar un combate deberemos seleccionar con el mouse a un enemigo para así dar comienzo a una secuencia de ataques automáticos, los cuales deberemos de mezclar con diversas skills únicas para cada job, para así acabar con nuestros oponentes. Es oportuno decir que el combate variará en virtud del trabajo que hayamos seleccionado, ya que si bien un Swerdman puede quedarse en una sola posición ejecutando ataques y recibiendo daño, un Archer deberá atacar a la distancia, moviéndose cuando es debido. Cada que derrotemos a un enemigo o completemos una quest recibiremos experiencia, la cual nos permitirá subir de nivel y a su vez nos otorgará puntos que podremos usar como queramos para personalizar a nuestro personaje. Esta mecánica es conocida como Boils, por ejemplo podremos crear un mago que castee muy rápido las magias, subiendo mucho su destreza pero en consecuencia infligirá poco daño o al revés, que inflinja mucho daño pero que demore en disparar su magia, subiendo a 99 su inteligencia. También podremos maximizar nuestros estatus mediante diversos equipos, así como accesorios, que podremos adquirir mediante drop o comprándolos en diversas tiendas o a otros jugadores. Estos equipos se pueden mejorar para elevar su daño y los de mayor rareza contarán con slots para equipar cartas de monstruos, las cuales como su nombre no deja esconder las podremos obtener al derrotarlos, pero tienen un porcentaje de dropeo ridículamente bajo. Por otro lado al subir de nivel obtendremos skills points con los cuales podremos aprender habilidades pasivas o de ataque con las cuales podremos mejorar nuestro desempeño en combate. Al ser este un videojuego MMO lo ideal para jugar es salir a explorar con un grupo de amigos creando una party, bien nivelada ya saben, llevar un tanque, un healer, alguien que haga mucho daño y un buen DPS, para poder abrirte camino en cualquier calabozo. Y si por alguna razón no tienes amigos con quien jugar siempre puedes unirte a una guild en la cual se reúnen muchos jugadores, lugar en el cual puedes conocer a muchas personas y crear amistades con las cuales salir a explorar. Adicionalmente también puedes pedir apoyo económico así como consejo. Contaremos con dungeons compuestos por diversos niveles y en los cuales nos encontraremos con distintos tipos de monstruos y conforme más nos adentremos en estos calabozos, los enemigos irán subiendo su nivel y ya en los pisos finales nos podremos topar con un final boss, el cual requerirá de una party bien preparada para poder acabar con él. Algunos jefes de mención son el Vapomet, la valquiria, así como el todopoderoso Thanatos. Ragnarok online cuenta con muchas actividades dentro de su mundo, pero una de las más importantes diría yo que es la War of Imperium, un enfrentamiento entre clanes en los cuales se disputan la propiedad de diversos castillos así como el honor y la gloria de ser los mejores. Cada cierto tiempo Gravity actualiza el juego añadiendo nuevas ciudades, jobs, enemigos, así como cartas y de paso balancea lo que considere necesario. A estas expansiones se les conoce como episodios, el apartado musical de Ragnarok online maneja diversos géneros musicales destacando principalmente el rock, la música jazz, así como un poco de techno, piezas compuestas por Soundteam y Hancock Recording Studio, quienes nos deleitan con un total de 138 piezas musicales. Y durante el año 2006 se lanzó un disco de arreglos musicales de nombre The Memory of Ragnarok, que es interpretado por los artistas Xiong Yeong, Lee Jung Hee y Seo Ji Hai. Durante 1995 salió al mercado un magua de nombre Ragnarok, creado por Lin Mi Jung Jin y publicado por la editorial Daewon Sii en Corea del Norte y a la fecha se han publicado 10 tomos, ya que esta obra se encuentra pausada. Este magua ha sido publicado también en otras partes del mundo como Estados Unidos de América y España, país en el cual se le agregó el subtítulo Into the Abyss para que se pudiera diferenciar de otras obras con el mismo nombre. Este magua sirvió como inspiración para el videojuego, tomando el mundo narrado en sus páginas y trasladándolo a una aventura virtual. Pero eso no es todo, ya que el autor Lin Mi Jung Jin trabaja codo a codo con los desarrolladores de Gravity, creando esta fantástica odisea. Esta franquicia también contó con un webtoon de nombre Ragnarok Wrecking for the Lost, que nos cuenta el origen de Satan Wisdom y su historia toma lugar entre el episodio 10 y 11 de Ragnarok Online y cuenta con un total de 16 capítulos. Y como toda obra de éxito Ragnarok Online contó con una adaptación al formato anime, la cual tuvo su primera misión el 6 de abril del 2004 y la última el 28 de septiembre de ese mismo año, recopilando un total de 26 episodios. La animación estuvo a cargo de los estudios G&G Entertainment y Estudio Gonzo, quienes nos deleitaron con una animación de mucha calidad y su historia nos narra las aventuras de un grupo de aventureros novatos, que deben detener los malvados planes de Dark Lord. Adicionalmente también recibió una adaptación a la Nintendo DS, la cual saliera a la venta en Japón el 18 de diciembre del 2018, y durante el 2010 también fue publicado en América por parte de Exit Games de la mano de Gungho Online Entertainment. Esta entrega cuenta con un apartado gráfico muy similar al visto en su versión online, su gameplay se mantiene en la misma línea, con la salvedad de que ese título solamente es multijugador local hasta con tres amigos, y con el fin de emular la experiencia del control de PC, Ragnarok DS se maneja principalmente con el stylus. Ragnarok Battle of Lime es un videojuego perteneciente al género Beat'n'Up, el cual fue estrenado durante el año 2007 exclusivamente para Windows PC. El título fue un desarrollo independiente realizado por el japonés French Brit, quien originalmente no tenía ninguna relación con Gravity por lo cual podríamos considerar esto un fangame. La música de esta obra fue compuesta por Raito de Lisa Rueck. Este tributo impresionó tanto a Gravity que decidieron lanzar una versión oficial, la cual fue comercializada bajo el nombre Ragnarok Battle, y a la fecha de este video, el título cuenta con tres expansiones, también conocidas como extra escenarios. Durante el año 2006 Gravity Corp realizó una beta cerrada de su nueva gran propuesta Ragnarok Online 2 The Gates of the World, un nuevo MMO que vendría a suceder a Ragnarok Online, pero ahora en un ambiente completamente en 3D con personajes más realistas, dejando atrás completamente los pequeños y clásicos sprites. Las betas siguieron hasta el año 2010, pero a pesar del feedback de los jugadores, el producto no terminó por convencer a los desarrolladores ni a los fans, por lo cual todo el trabajo fue desechado para trabajar en otro proyecto. Uno de los factores que en mi opinión fueron los culpables del fracaso de Ragnarok Online 2 The Gate of the World fue el exceso de innovación, la cual llegó a tal grado que no sentías que estuvieras jugando una nueva entrega de Ragnarok, sino algo más, algo diferente. La falta de nostalgia al sumergirte en este nuevo mundo fue otro factor de su fracaso, ya que casi no podías encontrar referencias al universo Ragnarok, los monstruos clásicos brillaban por su ausencia y los jobs a los que estábamos acostumbrados fueron parcialmente olvidados, y en general la estética era muy seca y sombría. En relación al ambiente lindo y rebosante de dulzura de la entrega original, motivo por los cuales esta entrega no se posicionó en el corazón de los fans. Después del fracaso de Ragnarok Online The Gate of the World, Gravity anunció durante el 2010 un nuevo proyecto Ragnarok Online 2 The Legend of the Second, secuela directa del MMO Ragnarok Online. Y después de varios exitosos periodos de beta, Ragnarok Online 2 Legend of the Second salió por fin al mercado, el primero de mayo del 2013, en Norteamérica, así como Europa. Esta nueva entrega se mantuvo clásica en relación a sus mecánicas jugables, respetando enormemente el legado de su predecesor. Por su parte las gráficas, así como su apartado artístico, optaron por una estética anime, la cual fue alabada por los fans de aquellos años. Ragnarok Online Valkyrio Prozing es un MMORPG free to play, el cual salió al mercado durante el mes de abril del año 2013 en exclusiva para dispositivos IOS y Android, el cual fue planeado pensando en trasladar la experiencia del clásico Ragnarok Online a las posibilidades de un dispositivo móvil. Esta iteración de la saga estuvo disponible durante un periodo de 5 años ya que durante el 2018 cerraron sus servidores para dar pie a Ragnarok Mobile Eternal Guardian of Love, que nuevamente es una reinterpretación del clásico DPC, el cual fuera lanzado internacionalmente durante el 2019 y que cuenta con un apartado de gráfico completamente en 3D pero con un estilo artístico divino que rememora a la perfección el estilo 2D del cual se inspira. Ya durante el 2020 fue lanzado en Corea un nuevo título de nombre Ragnarok Origin disponible en exclusiva para dispositivos móviles, el cual es nuevamente una reinterpretación del clásico RAW Online para nuevas generaciones. Las consolas no se quedaron sin su dosis de Ragnarok Online, por lo cual recibimos Ragnarok Odyssey, un videojuego de acción y aventura, con elementos de rol el cual salió a la venta durante el 2013 en territorio americano así como el europeo, quien exclusiva para la fantástica PlayStation Vita. Este título se inspira principalmente de dos fuentes, la primera de ella y la más obvia sería Ragnarok Online, de la cual toma su lore, monstruos, así como personajes, pero que mecánicamente se asemeja mucho más a Monster Hunter, ya que deberemos de tomar misiones para ir a cazar X o Y monstruo, y con sus materiales podremos crear armas y armaduras. Tendremos a nuestra disposición 6 diferentes clases como son el Sword Warrior, el Hammersmith, el Mage, Assassin, Hunter y el Cleric, cada uno de ellos con sus habilidades únicas, así como un set de movimientos diferentes. También contaremos con un sistema de cartas que obtendremos al derrotar a nuestros enemigos, las cuales nos podremos equipar y nos brindarán mejoras en nuestras estadísticas. Ya durante el 2014 se lanzó para la PlayStation Vita, así como la PlayStation 3, una versión mejorada llamada Ragnarok Odyssey Ace, la cual añadía todo el DLC lanzado hasta esa fecha, así como también se añadían nuevos enemigos, skills, calabozos y un nuevo episodio. Adicionalmente se realizaron las clásicas mejoras de balance. Ya más recientemente recibimos una nueva iteración de la franquicia, de nombre Ragnarok Gorigi, la cual está disponible para dispositivos móviles así como PC, entrega que ha revitalizado el amor por la saga Ragnarok Online, ya que ha capturado entre sus brazos a muchos jugadores clásicos así como nuevos, y del cual solo el tiempo dirá si logra convertirse en un nuevo clásico o será solamente una entrega más. Ragnarok Online es una de esas franquicias que hoy en día ya no consumo, ya sea por falta de tiempo o porque sus más recientes entregas se enfocan más en los dispositivos móviles, pero que sin lugar a dudas recomiendo ampliamente si lo que buscas es una historia atrapante, así como un buen gameplay, con el gran añadido de la interacción online y que a hoy en día puedes jugar prácticamente cualquiera de sus entregas MMO desde el clásico Ragnarok Online pasando por su segunda entrega o simplemente una de sus versiones móviles para celular. Bueno amigos este vídeo es otra vez un vídeo resubido que subí hace unos años desafortunadamente fue bloqueado por diversos motivos y algunos sabrán por qué y el que vuelvo a subir para aprovechar este guión ya que me da mucho pena dejarlo enterrado ahí todo bloqueado pero bueno espero que los pocos que lo vieron originalmente lo vuelvan a disfrutar y para los nuevos que sea de su agrado bueno nos vemos en el siguiente vídeo ah y no olvides like suscribirte y compartir con algún amigo